En medio de eso salió como Masterchef, ¿no? Es como una de esas cosas que podríamos hablar. Sí, bueno, Masterchef, claro, viene en plena pandemia, en un minuto donde había poco trabajo, así que para mí fue también un bálsamo hermoso, porque conocí gente hermosa, el equipo de Masterchef con la Piti Larcón, Claudia Contreras, es maravilloso. Estuvimos dos meses en Colombia, en plena pandemia, donde solamente nos dedicamos a trabajar y estar en el hotel, pero la pasamos hermoso. La verdad es que varios colegas que los han llamado para los próximos Masterchef me dicen, ¿qué hago? Y yo les digo, anda, 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 porque por todos lados es un crecimiento enorme ese programa, como persona profesional, aprendes de cocina. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido yo en mi trabajo ha sido Masterchef. ¿Y te pasó de todo en Masterchef? Sí, como siempre, pero como siempre. Mira, cuando yo fui a firmar el contrato de Masterchef, lo primero que agarro en el contrato, en vez de ver la plata, lo primero que busco era el, sí, a ver si me cubría el seguro médico. Y entonces me dice, ¿pero por qué estás mechando el libro? Porque yo soy muy acontecida. Ay, ya, mira, ¿qué te va a pasar? Dicho y hecho, me corté un dedo. Así que, menos mal que estaba el seguro médico que lo cubría. Y otra de las cosas que te sorprendió cuando estaba en Colombia es que Diego te mandó una serenata. ¿Y a ti no te gustan mucho las serenatas? Me mandó una serenata muy románticamente, pero a mí como que me da un poco de plancha las serenatas. Más ahí porque encima bajó todo el equipo de Masterchef, los chefs, todo, y yo así, ay, qué vergüenza. Y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, la serenata llegó como un día y media de la noche, y no se iba el mayra como una canción. La otra que había, Flaca, escuchaba. Ay, abrazaba un concierto. ¿Hasta qué hora me va? Porque decía yo con pijama, cagá fría afuera. No, no, fue una plancha total, pero bueno, no. Igual fue lindo el acto, pero muy larga la serenata. ¿Qué embarazo había mandado Diego que mandó una serenata a Colombia? Esa es la pregunta que... Te juro que ninguna. Te juro que él quería... El amor nomás. Sí, él quería ser romántico. Lo que pasa es que Diego es mucho... Mirá que yo soy romántica, pero él es mucho más romántico que yo. La gente en redes sociales me reta y me dice, ay, él siempre te sube cosas y vos... Pero es que yo soy más bajo perfil en ese sentido. Yo le demuestro más en casa, en la intimidad. Diego es más para afuera. Y también lo respeto y por eso no le digo nada, pero sí, él es muy romántico. De hecho, me mandaba flores toda la semana y el momento le dije, no me manden más flores porque no tenemos ventana. Estábamos en pandemia, no tenía encima ventana para abrir. Y tenía una alergia en la habitación, parecía un velorio a mi habitación. Así que yo regalándole flores a las chicas. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.